¡Muy bueno! A ver, déjame la que las vea. Escucha, y la otra se la ha dado al hijo de Adolfo. O luego ya te las doy al final de año. Sí, sí. Los 700. ¿Los he cogido yo números? Pero si tú no tienes batería. ¿Tienes batería en casa? La empezamos a plazo. Ese es el primer plazo. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Con que los 700 se cogió yo números? Los 700 son los buenos, pero no han tocado. ¿He cogido yo números? Ni uno ha tocado. Los 700 son buenos para Navidad. No era para eso, me cago en Dios. Ni uno ha tocado. Yo llevo tres años sin que me toque nada, tío. Este año me ha tocado. Hoy ya has colocado allí. 13D sin la... Pero si el año pasado un poco bajas. ¿Qué te has puesto muy pesado? 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 El año pasado te bajaste ahí. It's called With You There to Help Me. And I hope that you might help me out on this one. Pues el año pasado, Juanjo. Nos llevabas tú una furgoneta el año pasado llena de regalos. De la convención. Para otros. No, no, no. Yo uno de los llevaste para Ávila. Iba plena. Iba plena de regalos. Es Mercedes Mercadillo y todo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!